Y el día de ayer se registraron solamente veintiocho, mire, ya vamos a la baja, veintiocho casos de covid diecinueve, hoy hay vacuna, es vacuna Abdala para población de dieciocho años y más en los centros de salud de Amacusac, Jojutla, Sosocotla, Tlaxapantla, Quiltenango, y Zacatepec, y los módulos de pruebas antigénicas se mantienen hoy en los centros de salud de Jutepec, Jojutla, y Coautla. Gracias por ver el video.